Ay, qué lindo te beso Quisiera acercarme a ti Mira esos ojos Eres romántico, muy simpático y alegre Mírame, no puedo más olvidarlo Me has dañado, esta amistad me está matando Quiero gritar y que sepas Lo que siento por ti Ay, me encanta todo tu ser Te iluminas, tú conquistas mi corazón Mira esos ojos Eres romántico, muy simpático y alegre Mírame, no puedo más ocultarlo Me has dañado, esta amistad me está matando Quiero gritar y que sepas No puedo más lo que siento por ti 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 No puedo más lo que siento por ti